Un chicken sabor original, disfruta de pollo broste y asado, plato saludable y menú, atendemos de 9 y 30 de la mañana a 10 de la noche en el Llano de Bolívar, al frente del Centro de Salud en Santa Fe de Antioquia. El día 16 de julio es un día muy importante porque es una Virgen que siempre acogió a nosotros los conductores y nosotros somos muy a voto a ella porque ella nos cuida por el camino donde salgamos, puede ser estapada o puede ser donde salga, pero siempre llevamos la vota en el corazón a nuestra señora Virgen del Carmen. Es por lo que ella es la patrona de los conductores la que nos cuida siempre en los viajes, en las carreteras, cuando salimos a hacer alguna parte nos encomendamos siempre a ella para que nos cuida y nos proteja por ahí. ¿Y esta decoración ustedes la hacen todos los años? Sí, todos los años. ¿Y hace cuánto la vienen haciendo? Pues la verdad yo llevo trabajando en los carros como 15 años y mientras yo me acuerde siempre cada año se hace. Se hace la cabalgata de la Virgen del Carmen, la procesión con los caballos y de ahí hacia la iglesia.